...de negocios que prestigia la educación superior de posgrado en el mundo. Buenos días a todos, Perle y Armando. Sí, imaginen ustedes un billete de un dólar o un billete de euros. La divisa, la denominación que es. Normalmente está el billete físico, como ustedes lo conocen, pero también hay billete electrónico en sus computadoras, en sus celulares. Y el bitcóin es eso, un billete digital, electrónico, con una inmensa diferencia con relación a los billetes inicialmente mencionados. En el billete peruano dice, Banco Central de Reserva del Perú. Central, está centralizada su producción. En el caso del bitcóin no está centralizada la producción porque cualquier persona puede crearlo, en cualquier lugar del planeta, en cualquier computadora que esté encendida o celular que esté siendo utilizado. ¿Cómo? Se resuelven problemas matemáticos y a partir de la resolución de los mismos se genera esta moneda que puede llegar hasta tener 21 millones de bitcóin. Es lo que se ha señalado como tope máximo para la creación. Hoy hay alrededor de 15 millones creados, pero cada bitcoin se puede partir en 8 ceros. Así que imagínense ustedes los usos que se le pueden dar, y hoy día se utiliza hasta para pagar pizzas. En el peruano he visto cómo los jóvenes frenéticamente lo vienen utilizando. Claro, porque hace un año el precio de un bitcóin estaba alrededor de los 400 dólares. Hoy día está por encima de los 1.700, está 40% arriba del precio del oro. Por ejemplo, ustedes atesoran el oro, el bitcoin vale 40% por encima del oro y se ha multiplicado 4 veces en los últimos 12 meses y los niños, los jóvenes, aquellos que están empezando en el mundo económico, están contentísimos de ver ese desarrollo y están invirtiendo. Además, se sienten muy seguros porque reciben una tarjeta que tiene un sello de visa, pero no tiene el sello de otra institución. Normalmente en las tarjetas ustedes tienen dos sellos, el de la tarjeta, que es la carretera por donde circulan las transacciones, el de la institución financiera que está detrás. Aquí hablamos de transacciones directas, ¿no? Estamos hablando de Perla con Armando, Armando con Perla, sin ningún intermediario financiero de por medio. Y precisamente se hizo muy popular, lo está haciendo muy popular, porque reduce los costos de transacción, los costos de transar. La subida inmensa que ha tenido en las últimas semanas, en los últimos meses, se ha dado principalmente porque el año pasado en China la moneda se ha débil y los chinos pasan a utilizar, ¿qué cosa? Esta moneda digital. Y la utilizan porque es difícil, es imposible de saber de dónde se origina el uso, ¿no? Porque además está encriptada, recordemos que criptografía viene de grafía, escribir, cripto ocultar, por lo tanto es difícil que alguien venga y pesque el dinero que usted tiene en una cuenta Bitcoin, se lo robe, ¿no? Se apropie de él. Y por lo tanto, está siendo utilizada también para actividades ilícitas. Pero eso no quiere decir que sea una mala moneda, porque también las monedas como las conocemos, los billetes como las conocemos, se utilizan para actividades ilícitas. Una cosa es la moneda como tal y otra cosa es los usos que se le da a la moneda. Ahora, hay un hecho que no es menor en la coyuntura actual. Ustedes recuerdan a estos gemelos, ¿no? Que se pelearon con Zuckerberg cuando se creó Facebook, ¿no? Venían de la misma universidad y los gemelos decían, la idea fue mía, no fue de él, ¿no? Juicio y ganaron un billetito porque decían que la creación de Facebook se debía a ellos. Bueno, ellos hace dos meses pidieron autorización para crear un fondo que invierte en Bitcoins. No se la dieron. Dos meses después parece que se la van a dar. Y eso cambiaría la forma de hacer, ¿no?, finanzas a través de fondos, subrayando de que en la coyuntura actual, en las semanas actuales en mayo, quienes más están haciendo transacciones en Bitcoins son los japoneses. Y los japoneses tienen una cultura financiera muy elevada. Así que es una moneda digital, no centralizada, que puede ser creada por todos resolviendo ejercicios de matemáticas y que puede respaldar la compra de una pizza, la compra de un televisor, en fin. Y que está siendo utilizada en este caso por aquellas personas que apropiándose de su información la encriptan, la ocultan, y para otorgársela a usted le pide que les dé 300 dólares para abrir nuevamente la información de su computadora. Pasado un plazo, la borrarían si ustedes no le pagan. Es lo que está pasando hoy día en el planeta, que ha involucrado a la mitad de países del mundo, ¿no?, con este problema el viernes de la semana pasada. Como de costumbre, gracias por estar con nosotros en RPT. Cuídense mucho, seguiremos viendo qué pasa con el Bitcoin en las próximas semanas.